Presente, amo lo que estoy viviendo Me estoy redimiendo por los tiempos que iba ciego Una vida sin camellos, buitres, perros, ni piojos Arna, cerdos, lagra, hambre y sueño, coño, abrí los ojos Paso del insomnio artificial, me voy con otro Y mi estatus familiar es todo con que me coloco, loco Paso de troco, los pollos coitos a lo potro No soy ni tan bueno ni tan zurdo como estoico Y sueno bien gordo, los tres somos de izquierdas No te quepa duda, sé que juzgas por la cresta Nena no es mi fiesta, mis rollos de otra jerga Eran otras juergas, mejor que no las huelas La miel en los labios, mame de estos sabios Que hacen malabares con sus cuentas y lamentos Lamiendo cerebros que merecen ser follados Solo hay dos, banco hijo de puta y arcor H cabrón, representando al barrio Lo hacemos por amor a estorpedo financiado Un ola que hay probando, actuando y hasta luego Me quedo con los míos y el infierno Nos lo hemos ganado con lo que ya hemos vivido El ganado, pastado y bien hastiado Secuelas, recuerdas algo de aquellos domingos Y así, no, son lagunas del pasado Presentes en mi mente están mis padres, mi hermano, mi mujer Mi niño Didac y Sergi, os amo a los tres Tu rap de matasanos y ese mal envejecer Está presente en mi sien también, pero no me quema Voy al 200% en esta vida que es plena Huyendo de los lemas, vivo en paz y rebeldía Canalizo mi energía sobre gigas de problemas Bebo con miedo y soledad, distingo fe de idolatría No sé cuál es la vía, ni la tuya ni la mía Solo fluyo en la corriente que se alterna y que fluctúa Según el día y según la luna vivo presente Ni bendigo a Pablo Iglesias, ni mato a tu presidente Es mi filosofía, te sale un cacho de mí y de la boca, Sofía Normal MC, pedir misericordia, hostias HK está aquí, con tus huevos en un mástil No se fía, presente hasta en el día de la bestia Hay tantas cosas que os querría decir, hijoputas Pero el olvido pasa a la minuta Quiere cobrar el muy cabrón, te da un consejo El tiempo no te cura, solo te hace viejo Dudar de mí es la consecuencia El reflejo de saber que en esta vida tus acciones son espejos Y el placer es solo un pasarrato Sigue el conejo hasta su madriguera Te llevará directo a mi chistera Las tabacaleras y a ese contrato La falsa pertenencia a ese puto subconjunto de pazguatos Te hace libre No creo que reconozcas la respuesta Como un tigre en una jaula de mimbre Si es tu conciencia la que toca el timbre ¡Belvindo!